Hola a todos, soy Doc y os doy la bienvenida a Antonio Frolca No, os doy la bienvenida a Prey, bienvenidos, es que me encanta este No se, he estado mirando el... aquí el... este... el póster este de esta película Y me ha hecho mucha gracia, perdonad, perdonad el chiste malísimo Vale, pues vamos a continuar con... con nuestra exploración de la zona de los camarotes aquí en Prey Y vamos a ver qué nos depara, qué nos podemos encontrar aquí Probablemente cosas que no queremos encontrarnos Esperemos que no sea todo súper, súper grave Vamos a ver David Branch está controlado mentalmente, voy a tener que matar a gente, tío Es que no quiero, no quiero, pero voy a tener que matar a gente Porque me estoy quedando sin transmisores de ondas nulas Vale, me he quedado yo solo porque, o sea... Estoy tan listo que me he tirado... A mí mismo el... El transmisor Bueno, al final voy a tener que matar a gente Es que no me quedan transmisores Y no sé si los puedo fabricar Ey, ¿esto qué es? Comunicaciones con la Tierra Feliz cumpleaños, papá A ver Esto es un poco transgresión de la... De la intimidad, pero bueno ¿Qué le he datrotado? Un nabo Bueno, creo que no me dejo nada más Te quiero La verdad es que... Me importa muy poco el mensaje de feliz cumpleaños Me ha preocupado que nada más entrar aquí Ojo lo que estoy viendo Espérate que me voy a hacer un puentaco aquí Que se va a cagar Vaya Me preocupa Me preocupa Que he entrado aquí y se ha encendido eso Pero estoy viendo esto Y quiero llegar hasta ahí, así que... Vamos a ver A ver qué tal A ver si esto funciona como yo quiero que funcione Vale Yo creo que puedo hacerlo Fuck Vale, vale, vale Un momento, un momento A ver, ¿puedo hacer...? No Igual puedo agarrarme así Es que... Sería súper guay No No entiendo bien el funcionamiento de las escaleras aquí Es que me gustaría Pero... Pero no sé cómo hacerlo Ahora ¡Ey! Lo he conseguido Contra todo pronóstico Aquí cosa... ¡Uh! ¿Y eso? A ver Vamos a encontrar aquí A ver qué hay Qué mala pinta, ¿no? Tiene aquí... ¿Quién eres tú? El cañón que no me lo llevo Yves Coolidge Joder, tío Se les queda una cara Que es que me da Radiación ¿Qué da radiación? Bueno, me da igual ¿Cistoides? Nos habrá cistoides aquí ¿Qué cojo? Puto nido de cistoides De mierda Bueno, tampoco hacen mucho daño Los cistoides estos asquerosos ¿Dónde está el otro nido? Vale, estoy en el cine Pero el cine está En otra... Vale, sí hemos subido No me apetecía subir La verdad, todavía La verdad es que todavía No me interesa No Vamos a entrar por aquí Que es lo que quería ver En el centro recreativo este Vale, vamos a ver Cada vez... Vale Vamos a ver Wow Wow, wow Wow ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Me la van a jugar 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 No veo una puta mierda Es lo que ha encendido Antes el foco Es que sabía que... Esto es un fantasma Es un poltergeist de mierda Le voy a pegar un escopetazo Me da igual que los fantasmas sean... ¿Dónde estás? Míralo, míralo ¡Uh! ¡Uh! Estaré al completado Se requieren más espacímenes Es un tipo de tifón Es que se hace invisible ¿O cómo? Se hace invisible ¡Flipa! ¡Uy, estoy borracho! A ver ¿Eso en qué afecta? Eso nunca... Nunca lo miré ¿En qué afecta el estado? Eh... Bonificación del daño físico Aguante reducido Visión borrosa Vale A ver la investigación Del poltergeist Eh... Tifón dismórfico Es débil al fuego Pero no tenemos lanzallamas Ni nada de eso ¿No? Hmm... Genesis y el fantasma Son los únicos tifón Que posee la capacidad De volverse invisibles Indetectables Incluso el escaneo De escaneo con psicoscopio Vale Interesante Yo... En el de este En el camarote de... Es que no me acuerdo Como se... ¿Dónde era? Era lo de las taquillas ¿No? En los vestuarios En los vestuarios Es donde Me encontré yo Al poltergeist De los huevos Vale Vamos a ver Qué más hay aquí arriba Esta es la zona Que hemos visto Es de... ¿No? Sí Necesito una recicladora No sé si había Una recicladora aquí Pero me vendría muy bien Si no Pues habrá que soltar cosas A ver What? 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 Es un mimético Joder Su puta madre Onda Estaban jugando al rol Me encanta Mira Me encanta Hostia La va a liar La va a liar Hola chicos Siento llegar tarde Una actualización Del sistema operativo De toda la estación Tuve que llevar de la mano A Bellamy Durante todo el proceso Abby ¿Tienes mi hoja de personaje? Lo ¿Conseguiste? Sí Aquí está Ey Pues menos mal Pues qué guay A ver la nota que dice Mapa del tesoro Desablazo Oh Oh Espérate A ver si va a ser un sitio De la De aquí De la estación Buah Pero tengo que buscar Donde es esta zona Supo que será por aquí Capitán Starfellow Esto ya lo vimos Este es donde encontramos A ver Rosalía Swift Rosaline Swift Qué gracia tío Qué gracioso Qué detalle Me encanta esto Me encanta este detalle En el juego Camarote de Abigail En busca de muestras Vale También tiene que haber Ahí muestras de voz De Abigail Creo que estaban Como liadillos Libro del Game Master De Fortaleza Fatal Sexta Edición Me encanta Me encanta Estos detalles La verdad es que Me hacen mucha gracia Mira, mira Es como Dungeons & Dragons Toda la pantalla Del Dungeon Master A ver Recuerda que los ogros ciegos Pueden pedir ayuda Con los gongs Intenta distraer las Banderastus Banderasterus Para que no use La gema blanca Contra necro Más una bonificación De bloqueo Para el que es Sula enigma de drip Me encanta Me encanta De verdad Que guay Estos detalles ¿Quién más está aquí? Es Hording Bayful Banderasterus Ah, Banderasterus Esto era el Que quería joder ¿No? El mago este Inteligencia 17 Me encanta Con los caramelos Y todo La partida de rol Entonces Daniel Daniel y Abigail Tenía ahí Un rollete O algo de eso Porque le ha hecho Mucha ilusión A Abigail Cuando ha llegado Daniel Vale Pues hemos conseguido Un nuevo Transcribe De Daniel Lo cual está guay Vale Otro cadáver Podemos reparar esta Me parece bien Todo lo que sea Y reforzarla ¿Por qué no? Y la vamos a llevar La voy a poner ahí en medio Para que me ayude un poco La verdad Ya, no Vamos a llevarla Me parece súper útil Llevarme esto Lo voy a dejar En el vestíbulo Que es donde van a aparecer Más En el vestíbulo De la zona de camarotes Que yo creo que es donde Más útil va a ser Una torreta reforzada Ahí Incluso me la puedo Hostia, ¿y esto? No sé yo ¿Por dónde he entrado? Ah, el poltergeist Me la ha hecho, ¿no? Espérate Que me ha hecho El puto poltergeist Creo Yo creo que sí Yo creo que ha sido El poltergeist Vale Vale En la conserjería Vamos a dejar esto aquí Vale Torreta desplegada Vale Bien Vamos a ver Eh También deberíamos ver El mapa Un momento Datos Notas No Mapa del tesoro de sablazo Dice nivel 2 Entiendo que pone aquí nivel 2 Hay una escalera Vale Pues entonces nos vamos al mapa Nivel 2 En la recicladora Es esto Es esto Tulipán dorado Mapa del tesoro Vale Neuromods ¿Qué pasa en Neuromods? Sí, que tenemos ahí nuevos ¿No? Estupendo Magnífico ¿Hemos encontrado todos? Sí, hemos encontrado todos los que hay Genial Bueno, volviendo al tema Mapa En el nivel 2 Tenemos A ver Mapa del tesoro de sablazo Mira hacia allá ¿No? Entiendo yo No sé qué quiere decir esto Pero está En esa zona Vale Hay que subir A donde la recicladora Y estamos Vale Por esa puerta O sea, por esa escalera Entiendo yo Vaya Bien Toda esta parte La hemos Registrado Nos quedarían Bueno, tenemos aquí Todos los camarotes Que eso no son pocos Bien Pues me viene muy bien Lo de la recicladora Así que voy a ir a la recicladora Es ahí Guardamos No No Uf, cómo recargamos de rápido ahora, chaval Almacén de medicamentos No sé qué es Pero vaya Vale Aquí te mejora de armas Baterías de disruptor Nota Suministros para Morgan Mike Cuando subas a la suite ejecutivas Para regular el sistema de refrigeración ¿Puedes llevarle a Morgan estos suministros? Por cierto El código para el pozo gravitacional ha cambiado Ahora es 3516 Pero eso ya Too late tonight, ¿no? Nuevo código De suites ejecutivas Material sintético ¿Y esto qué es? Ese código ya lo teníamos Vale El mapa del tesoro El mapa del tesoro Esa blazo Es ahí, ¿eh? ¿Qué pone aquí? Bueno Vamos a utilizar esto Toda la morralla Bien Ahora tenemos el cañón glue bueno Cañón glue malo Vale Escopeta buena Escopeta mala Vamos a echar Vamos a echar Mierdas de estas Necesitamos 50 millones De tal Estoy por meter también Comida, ¿eh? Es que no sé Por ejemplo Esta mierda Botella de... Y cura el miedo A la mierda Yo no tengo miedo de nada Cura el miedo Estas mierdas Que son de... Lo de la antirradiación Si está bien Caramelos Que tienen además Pero lo que tenga hierro Eso sí que hay que echarlo Latas Toma Para adentro Vino espumoso Material sintético O sea que sí Café Vamos a guardar un poco Los caramelos Ok Cargas PEM Tenemos aquí Venga Vale Es que material mineral Es que nos falta Ok Nos falta siempre Material mineral Ok Vale Ahora ¿Dónde está? El mapa El tesoro de Morgan Es que O sea de Morgan no Perdón Del Capitán Sablazo Era aquí O sea Es aquí Es aquí Pero no sé si Como no está aquí arriba No entiendo A ver A ver Yo me estoy perdiendo algo Estamos aquí ¿No? Y en datos Nivel 2 Lo que yo ya no sé Es si me estoy perdiendo aquí Algo Porque pone mirar Mirar hacia allá Igual hay que echar una luz ¿Será la luz? No Ponía como un ojo Pone como mirar No entiendo nada Más esto es como si fuese Bloqueado ¿Cómo que bloqueado? ¿Esto de aquí? ¿Puedo cogerlo? Si puedo Intentando mirar Si hay algo Que me estoy perdiendo Aquí Pero Un momento Un momento Un momento No habrá que echar Una carga recicladora Eso ¿No? Vamos a probar Oh shit No 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 entiendo No 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 es eso Definitivamente no es eso ¿Qué querrá decir el ojo? A no ser que sea esto también Que está marcado A lo mejor lo que tienes que fijarte Es el número 6 Hay un número 6 ahí Mira el número 6 Y que sea esto O esto Uno de esos dos Ahí en el tulipán dorado Bueno Vamos a mirar Es lo peor que puede pasar Que no sea eso Y punto El calor de Mike Turner No No me la juegues Y un poco Tocado de las pelotas Ten cuidadito Necesito un neuromod más Un neuromod más Sería ideal Al cine hemos ido antes Bueno hemos ido antes Hemos visto Voy a reparar esta torreta Que me dejen la mierda Despliega la Ya miraré lo del mapa El tesoro tranquilamente Porque me estoy rayándotelo ahí Como no sea esta parte de aquí Claro Estarán en el almacén De suministros Y lo que necesitamos Es una tarjeta De acceso Ah mira Está aquí La tarjeta ¿Qué cojones? Vale no era eso Lo que quería coger Pero bueno Brandy Pester Bonito nombre Nota de Brandy Las cápsulas de evacuación No funcionaban Y creemos que ha sido intencionado Esas figuras negras Están por todas partes Y todos los que conocemos Están muertos O algo peor No dejaremos que nos pase eso En cuanto a nuestras familias Os queremos Brandy Pester Y Jenny Garbenthoff Se suicidaron Antes que Sí Definitivamente Ahí suena bichaco Yo no sé lo que es Pero vaya Suena bicho Que lo flipas Ok Kira Whitman Cadáver Ok ¿Dónde está el mimético? ¿Dónde está el mimético? Ahí está el mimético También hay un fantasma Por lo visto Por ahí Lo escucho Pero no lo veo Fantasma me da ya Menos miedo Necesito una fabricadora Pero la fabricadora La tiene el cocinero ¿Dónde está el mimético? ¿Qué? Vale Vaya hostión Coño El mimético Vale 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 no hay energía No podemos hacer Ahora mismo Mucho aquí Hasta que Tenemos que restablecer La energía Para varias cosas Pero la energía No sé si estaba En este nivel Sí Está en este nivel Vale Pues la vamos a restablecer Nos va a provocar esto Varias cosas malas Pero bueno ¿Qué hay Jameson? Porque yo creo Van a aparecer Todo tipo de bichos En cuanto a restablezcamos La energía Pero bueno Entramos aquí A mantenimiento Magnífico Se va a liar Se va a liar Igual con la energía Restablecida No lo sé Podemos encontrar El tesoro Del otro Una torreta Ahí reforzada Tío Pero ¿De dónde Cojones salen Tío? No entiendo nada Miméticos Que aparecen De la nada Tío El cine Ya A ver Estoy aquí Sufriendo Estoy sudando Aquí es donde Entramos Dale Willy Me encanta Así no gasto Balas Yo soy de los buenos Tú Ah mira Es Dispara aquí A la derecha Tú Esa es Vamos a usar La reserva Para Morgan You Ahí Ahí Espérate Le voy a tirar algo Le voy a tirar Yo que sé Botearle Eso No me da un poco igual En realidad Porque Buenísimo Este A ver si dispara Todo bien Todo bien Dispositivo de la acción Nada Mierdas 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 No hay nada aquí Ey Hay un transcribe De Daniel Bueno Encontré tu nota La que estaba Bajo la mesa Con tu contraseña Espera Estuviste Bajo mi mesa Mira Tienes que mantener A salvo Tu contraseña Vale Me preocupo por ti Porque te quiero ¿Me quieres? Te quería lo suficiente Como para arrastrarme Debajo de tu mesa No estaba buscando El bolígrafo Que dejé caer Aduladora Ahí hay Había temita Había temita Entre Daniel Y Abigail Vaya Pero que Abigail Estaba ahí En plan Ah si Bueno Haciendo ser la dura Pero en el fondo Le molaba Vamos a llevar esto Que esto siempre funciona Informe de errores Enviado Informe de errores ¿Qué pasa? Que no funciona A ver Yo si Porque hombre ¿Cómo va a haber Material indígena? Si yo soy Pura raza Hombre Me voy a llevar Me voy a llevar La torreta A todas partes Es magnífico Deja una torreta También Ahora los ascensores Funcionan Habrían de funcionar ¿No? 3, 5 Ah mira Espera Espera Un momento Un momento Un momento De hombre Si lo dejo ahí Me va a pasar algo malo 3, 5 5, 1 6 Vale ¿Dónde he dejado Mi torreta? Arriba ¿Dónde he dejado el torretón? Ya hay una torreta Mi torreta magnífica ¿Dónde la he dejado? ¿La he desplegado? No Ah, la he soltado aquí La voy a dejar en el segundo piso La verdad Que vigile Me parece Me parece bien Escaleando objetivo No se ha detectado material tifón Vale Y de paso Y de paso Pero vamos a ver Antonio El bourbon Todo eso Bien Lo voy a reciclar Sigo sin entender ¿Dónde está el tesoro Del capitán? El capitán Sablaz O sea, entiendo que es aquí Pero no entiendo cómo es Bueno No pasa nada Esto por aquí Esto por aquí Esto por aquí Este por aquí Y... ¿Qué más podemos soltar? Esto Es que después Es que no utilizo La verdad No utilizo Tengo 19 Bourbon Old Sardar Pues mira Si necesito quitarme el miedo Me tomo el bourbon Aunque la verdad Es que el que cura el miedo Es la cerveza ¿No? Pero bueno También tienes alcohólica El café Para adentro Mmm... Vinos pumos Bah Tenemos suficiente de todo La verdad No me puedo quejar Ahora mismo ¿Podría tener mejores cosas? Sí Pero vamos bien Ok Vale Pues... Toca explorar Los camarotes Que además Necesitamos Explorar muchos camarotes Carlos Popinga Pero... A ver cómo lo hacemos ¿Eh? Estoy por llevarme La torreta Estoy por llevármela Ok No te preocupes Por la corriente La estación Parpadeante Solo hace daño Continúa Eh... Voy a hacer una cosa Jejeje Ven aquí Torretilla Ven aquí Que me vas a ayudar Me vas a... Vaya Vas a ser mi mejor amiga Te voy a poner aquí Y desplegamos Y me voy a tomar unos noodles Súper buenos Podemos entrar al fitness center No se ha detectado Material tifón Aquí hay peña ¿Eh? Aquí hay peña Los estoy escuchando No me encuerna A ver si le dispara Este Es que voy a tener que matarlos No quiero Lo siento No tengo más No puedo hacer más No puedo hacer más Por ti Joder Cómo está esto ¿No? Esto está bien Para el porter No me jodas Wow Estoy escuchando ahí Gritito Alguien está controlado Mentalmente ahí Y no me gusta Nada Vestuarios Uh ¿Esto va a ser un festival De luteo? A no ser que me aparezca aquí Uh Fuck Fuck, 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 fuck ¿Viene? ¿O no viene? ¿Con qué me ha pegado? Hostia, la vida Cómo me ha bajado Escaleando No se ha detectado Material alienígena ¿En qué me ha pegado Ese tío? Tiene que matar, eh Ah, espera El disruptor Igual Con esto No tengo que matarlos Ah, la ha explotado La cabeza Pero igual con esto No tengo que matarlos En lugar de utilizar Las cargas Claro Lo que pasa es que No debo de fallar No debería de fallar Los disparos Si no se va a ser un poco Eh, triste La experiencia Ey Está Esto, esto Esto Oh, cuántas balas de pistola Me estoy haciendo Me estás haciendo muy feliz Con tantas balas de pistola Vale, pues vamos a ver Es así Intentamos que muera menos gente Pero vaya La cosa jodida, eh Emma Viti Emma, soy Daniel Ah Estoy intentando contar Estar con Abby Pero no responde Por favor No Vengas Emma Por favor No No Emma Apenas puedo oírte Claro ¿Está Abby contigo? ¿Estáis bien? No Soy yo No soy No lo haré No lo haré No puede Vale Cosas importantes Que me estoy dando cuenta Bueno, primero Que el disruptor Lo puedo utilizar Y no tengo que matar A tanta gente Lo puedo hacer así Segundo Puto telépatas de mierda Fuck Uff Vamos a ver Estareo Completado No puedo Nueva aptitud Sionica Disponible Ok La he liado un poco Pero creo que han sobrevivido Algunos ¿No? Si Están Inconscientes Y acabo de descubrir Una cosa también Así de manera casual Y es Que No, de manera casual No Al encontrar el mapa Del tesoro De Rosalind Swift Ahora Sé Cuál es Lo que Que es lo que tengo que buscar Estoy buscando números Probablemente por una combinación De algo Entonces Necesito a los tres jugadores A Abby Vale Me falta encontrar Al Al mago Fuck Vale Todo bien Aquí hay algo Interesante Que coger No sé Si hay algo Interesante Que coger Por aquí No parece ¿No? Vale La cosa La cosa Ahora Emma Beatty Era una Después estaba El Capitán Sablazo Tal Y me falta Me falta gente Pero no pasa nada Para eso vamos a encontrarlos Puedo ir al puesto de seguridad Y ver Quienes eran Los que me faltan Esto es una Esto es más complejo A lo mejor De lo que parece De primeras Pero no es tan difícil La cosa es En la partida De rol Quienes eran Eso es lo que Hay que tener claro En la partida De rol Eran Abby Emma A ver Datos Registros De sonido Fortaleza fatal Bien Daniel Zachary West Es el otro Vale Zachary West Vamos a ver Zachary No sé No sé qué Está por orden Alfabético No 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 quiero encontrar a Thorstein Zachary West Este es En el arboreto En el arboreto Pero Zachary West Era el Ya es que me estoy ligando Zachary West Era también el que estaba Metido en el tema De De los tres golpes No era Eddie Boss Joder Chaval Bueno La cosa es Vamos a ver Me vais a perdonar Pero es que quiero hacer esto El otro mapa del tesoro Notas Está en el nivel 1 En nivel 1 Tenemos que encontrar esa zona Y ver ahí A ver Mapa Nivel 1 Es aquí Es aquí a la derecha Entiendo No No Porque hay Hay como escaleras Hay como escaleras Pero aquí Ah Es aquí Es aquí El centro de fitness Puede ser Puede ser Vestuarios Nivel 1 A ver Zonas con escaleras Aquí Eh Es que son unas escaleras Muy extrañas ¿No? Son unas escaleras Muy extrañas Es como una Es una pasarela Que baja O a lo mejor es No A ver A lo mejor es esto ¿No? No No tiene sentido No Es un pasillo Con una escalera En el nivel 1 De los camarotes Un pasillo Que tiene una escalera Hacia la izquierda Es como una Es como una Es como una Es como una escalera Es como una Y después Es que Como no sea Que hay aquí Es como escaleras O algo Tiene pinta De ser una zona así Pero no me termina De convencer Y dentro De los vestuarios Del fitness No lo sé Vamos a ver Vamos al centro De fitness Pero vaya Joder Aquí ha reventado Esto Muy fuerte Eso es un neuromod Y me viene De puta madre Por cierto Estoy viendo el neuromod Y me viene De lujo Porque le voy a poner Mejora de armas Esta Y ahora es cuando Nos metemos en el inventario Y mejoramos aquí A tope Mejorar Potencia de fuego No podemos Pero La mejor Para el sigilo El alcance Esto está muy bien Creo que es Mucho mejor Meterle doble alcance Tenemos para Vale Podemos mejorarla más Pues precisión Vale Y creo que podemos Hacer además Más kits De mejora De armas O sea Que es un puntazo Vale Vamos a ver aquí Emma Vitti Era la de Es verdad Vaya esta cazadora Bueno Ya tenemos Ah Esto es cuando Sí Esto ya Y tenían una Es cierto Que tenían una En el nuevo código De las suites Emma Como ya sabes La disponibilidad De Morgan Se verá Extremadamente reducida Las próximas semanas Le gustaría Concertar Sus sesiones De entrenamiento Personal Para mañana Si es posible Podrías acomodar Tus horarios A esta ventana Morgan Te lo agradecería Mucho El código De las suites Ejecutivas 3516 Vale Eso era Lo que Era el Lo podía haber Hecho mejor La caza del tesoro Cada uno de vosotros Ya debe tener Un fragmento Del mapa Alguno logré Entregárselo En persona Los demás Habréis reparado Un archivo nuevo En vuestros Terminados En la última sesión Me falta El de West Claro Y el de El de Lía Si lo tengo Ah Los tengo todos Me falta El de Daniel El de Emma Lo tengo Me falta El de Daniel No sé Que tenía El de Zachary Bueno No veas Si Tengo que investigar Todos los mapas Y de Hording Baffle También Rosalind Swift Si Tengo que encontrar Los números Tengo que encontrar Los números Vale Me encanta Me encanta Me encanta Me encanta Vale Esto es maravilloso Y después En el camarote De Abigail Tiene que haber Una O sea Cada Cada parte Es un número He encontrado El del Capitán Sablazo Lo he encontrado Que es un 6 Entonces Cada parte Es un número Y terminaremos Encontrando una combinación Para una A ver Estaría guay Lo podemos hacer Hackeando probablemente A lo mejor No se puede hackear Hay que poner el número solo No te dejas hackearlo Pero Lo que estaría guay Es hacerlo Bien Tengo también El de Zachary Sorpresa No te da ni idea Bien Vamos a entrar aquí Los camarotes Tal de Daniel Interesante El de Daniel Thorstein No se El camarote De Thorstein No lo sabía Lo habré cogido En la En la parte Optimizador de batería A ver Ya tengo uno Pero bueno Ah vale No se No se Pueden poner Tontería Más Grande Vamos a Coger Matar Exótico Este Que Diseño Fabricación De Carga Recicladora Ej Eso esta De puta madre Mi nuevo replicador Quería escribirle personalmente a las gracias por el nuevo replicador Conozco a varias personas que están en lista de espera Por conseguir uno de ellos y fue una agradable sorpresa Encontrarme en mi despacho Esto ya lo vimos, ¿no? Vuestra sensación que me resulta extraño volver a molestarle Si pudiera prescindir unos ingenios durante un breve periodo Sería maravilloso Esto me suena que ya lo vimos en el otro lado, ¿no? Pero bueno Quería eliminar una solicitud de Morgan Hoy Morgan ha bajado a Harwood y se ha quedado ahí Esto ya lo hemos leído, esto lo hemos leído en algún momento Me suena, vaya, haberlo leído ya Vale Eh... Bellamy ¿Podemos entrar también aquí? ¿O cuántos neuromods? Tres neuromods, let's go Uff ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Por qué? No sea de hater Vale, un kit de traje A ver, ¿qué tal es este? Ah, es de... es psíquico Vale Eh... Es este, es el fast scan Aumenta el alcance al que se puede escanear los tifón A ver, ¿qué tenemos? Este, el de detectar, está muy bien Disminuye el tiempo de recarga de los poderes La verdad es que está bien también Otra cosa que tenemos que empezar a hacer es esto Sí, sí, lo vamos a hacer ya Porque necesito aumentar los chips de... Psíquicos No es que los utilice mucho Pero sobre todo para poder poner cosas Datos de investigación De los tifón de Morgan Yu Ojo Anda, hemos encontrado... Bueno, pero como no nos vamos a poner ningún... Resto de tifón Ahora, seguimos avanzando Elizabeth Bay Ok, este es el... Debris Uff Aquí... Aquí hay muerte Aquí hay muerte Bueno, aquí ya vino, por lo visto El tifón y la lío, ¿no? Batería del disruptor Muestra de tubo de ensayo Matías Col ¿Qué coño hace Matías Col aquí? Si es de... Joder, es que no puedo... No puedo seguir todos Diseño y fabricación de medicamentos ¿Cuántas veces he cogido esto? Estaría guay que cada vez que encontrases un diseño Te costase más barato fabricar eso Porque es el tercero que encuentro de antirradiación Daniel Shaw Uff, está abierta Y ahí hay bicho, eh Estoy escuchándolo, pero vaya Foy Nota Parece que has vuelto a perder el transcribe Solo va a decirte que aún tengo tus cosas en mi cuarto No sé si querrás recogerlas Llámame o algo Abby Aquí hay un puto fantasma Es que lo estoy viendo Ivy Song ¿Qué coño hace Ivy ahí? Bueno Hemos hundido el pecho Básicamente Vale Hoja de personaje De Melinda Shadow Corner Melinda Ricón Oscuro Este era Daniel Daniel, te echamos de menos Dejo tu hoja de personaje aquí Pero tengo una de sobra Por si no consigues volver antes de la partida No te preocupes Tiene muy buena pinta Tengo el centro recreativo Necesitamos encontrar el El mapa del tesoro Lo siento No te has robado Me lo he escrito Pero sin acabar Abby Pensé que sería más personal Si te lo he dejado por escrito Pero no me da tanto miedo Como intentar decirte a la cara Soy una cobarde O sea, pero no creo que Es lo que te voy a decir Así que Hay veces es que las palabras Se han de miedo Y deseo poder atrapar Pero ya están flotando Yo Uuuu Quiso romper con ella Esto no se me da bien Ok Euromod Nota Estarás pendientes Buscar el transcribe desaparecido Mirar en el cine Lo encontramos Lo encontramos Coger mis cosas en el camarote de Abby Terminar borrador de cartas de disculpas Para ir una vez Dar más importancia de relaciones Que al trabajo Ay, Daniel, Daniel Vamos a archivos Tenemos cosas de aquí El brazalete de Daniel ¿Dónde cojones está Daniel entonces? Transcribe roto Let's go ¿Qué haces? ¿Estás grabando? Los transcribes conjuntos Son divertidos No lo son Es como un álbum de recortes mental Guardáis los momentos que importan Vale Queridas nosotras del futuro Hoy Nosotras del futuro No nos vamos a llamar eso Hoy He podido convencer Para mi hermosa Pero tozuda Compañera ¿Para qué? ¿Zuda? Se quede en la cama Y no se presenta Un turno extra Y esta es la recompensa Que he recibido Uy, 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 uy 100% Ya queda menos, ¿eh? Vamos a ver Nueva contraseña Lorenzo Calvino Un poco tarde, ¿eh? Un poquito tarde La contraseña De Lorenzo Calvino Doctor Calvino Para empezar Si tiene alguna duda Con respecto Uy, esperad Vamos a seguir por aquí Daniel Mi terminal me indica Que ya es hora De que actualice la contraseña Quería saber si Kublai Khan Es válida Y si cumple con sus requisitos Un saludo Calvino Calvino Para empezar Si tiene alguna duda Con respecto A las contraseñas Escriba al departamento De servicio técnico Y no utilice Mi dirección personal Segundo No escriba nunca Su contraseña En un correo electrónico Por medio estricta Que sea nuestra seguridad Puede pasar cualquier cosa Tercero Las directrices Para la contraseña Solo son eso Directrices Como adultos que somos Podemos usar la que queramos Aunque tenemos una lista De recomendaciones Para mantenerlas protegidas Un poco tarde, ¿no? La contraseña de Calvino Pero bueno Preparación para el Registro de cápsula De Sky En busca de muestras De la voz de Daniel Sky Rackston Daniel, esta noche Tengo turno en el puente Y me he dejado el transcribe En mi módulo Colaría si te pide Que me lo traes Cuando pases por archivos Hay que ir a archivos ¿Pero cómo? Porque tengo unas propuestas Para que nuestros uniformes Se parezcan más A los de una estrella del pop Para nuestra exhibición En el tulipán No te asustes Entiendo Caza del tesoro Ah, cada uno Debe tener un fragmento Del mapa Algunos lo han entregado De personas De los demás Habréis reparado Un archivo nuevo En vuestros terminales Tras la última sesión Son fragmentos Vale, el fragmento De Daniel está aquí Volved a mi cámara Y recibís un premio Vale Vamos a coger El mapa del tesoro Ah, no Archivo de conversación No, esto parecía serio Así que quería apagar mi transcribe Bueno, me preguntas Si hay problema En grabar nuestra partida En los transcribes Sí, Dios hay que usar la memoria No cumple el reto No puedo tener esta conversación Oh, lo siento Voy a perder mi trabajo Solo por hablar de esto contigo ¿Qué? ¿Qué? Exacto Lo que vas a hacer Es cenar conmigo ¿Qué? ¿Qué? Dices que muchas veces Cuando deberías decir sí Sí ¿Ves? Todo resuelto No te preocupes Con los transcribes No va contra las normas ¿Vas a invitarme a esta partida o no? Ah Nos queda solo un transcribe Por encontrar Pero yo pensé Que iba a encontrar aquí El Pensé que iba a encontrar aquí El mapa del tesoro Pero El mapa del tesoro de Daniel Si no está aquí ¿Dónde está? Vale Y el único que me queda No creo que sea esto Camarote de Ah, el camarote Estaba enfrente Neuromod Vale Proyectiles Nota El tulipán dorado Acompáñanos para celebrar En privado El éxito de Transtar Brindis de Alex Y repaso Exhibición de la tripulación Sky Braxton Y Daniel Shaw Tenemos que ir Tenemos que ir entonces Entiendo No tengo la contraseña de Abby Al libro de fortaleza fatal Vamos a hacer esto Vamos a hacer esto A ver Vale Utilidades Tesoro escondido Ok Vale Archivos La munición de Ballesta Esto ya lo teníamos Pero bueno Archivo de conversación El melodrama es real A ver Ups Los puñales Uy, 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 uy Daniel Uf Uy, uy, uy Dios mío de mi vida Pero bueno Daniel tuvo ahí un Uf, se puso dura, eh Ah, tenemos que restaurar Canueri Eso debería bastar para sintetizar La voz de Daniel En cualquier caso Lo suficiente Como para saltarse En la cerradura de archivos Además Cuando he tenido la oportunidad He estado monitorizando Las huellas de campo no ético Por toda la estación Cuando se trata de humanos La señal apenas queda registrada En comparación Los tifón emiten una onda fuerte Pero con el coral Las lecturas de mi instrumental Son erráticas No tengo claro Qué significan Cuanto antes consigamos Tu llave de activación armada Mejor Me estoy Me estoy rayando tela, eh Tengo que ir también Al camarote de Alex Uf, a ver He oído que había heridos Esto es cuando se lió, ¿no? A ver Yo creo que sea un simulacro No sentías vibraciones En una expresión En las cubiertas inferiores Ojalá estés, por favor Ah, era Era Oh, o sea Que se Pues se enfadaron Pero He probado a llamar a Emma En el centro de fitness Ahí está pasando algo muy malo Huyo de los camarotes E irá a buscarte A ver Saludos aventureros Que aún no vosotros ya habéis tenido un fragmento del mapa Algunos logré entregárselo en persona Los demás habéis reparado un archivo nuevo en vuestros terminados Tras la última sesión Pero no sé dónde está Entonces Vaya friki estás hecha, Abby El tesoro escondido Vale Solo tengo un número Vale Lo que más me importa ahora mismo Es El maldito Y va a estar aquí detrás, ¿eh? Os lo digo ya Aquí detrás hay algo Lo que más me importa ahora mismo es Hacer lo del mapa del tesoro Lo demás Es secundario Ah, mira Calvino Aquí va a haber problemas, seguro Siempre hay problemas Un poltergeist o algo Me va a salir aquí Una inyección Vale Ok, ni nada ¿Lo qué es? Los baños siempre es como el sitio donde voy a mirar En plan de Tiene que haber algo en el baño Podemos entrar a la sala de Calvino, ¿no? También teníamos Uf, la calle aquí ligada El terminal de Calvino Tenemos su contraseña Bueno, tampoco es que Hostia, el espejo, loco Una carga PEM O sea, Calvino estaba O sea ¿Qué quiere decir esto? Calvino, ¿qué quiere decir? Los Kleenex en la cama Yo no vuelvo a calibrar una puta mierda Aviso Ya me llevo un susto Controles del espejo Me cago Ojo Prototipo A ver Nunca he extraído un neuromod Y aún así Hoy no recordaba Cómo llegar a la sección de hardware Vagué por el arboreto Durante una hora Me inventé una excusa Pero Sé que Millu sospecha No puedo seguir creando juguetes Para Traster cuando Le dije a Alex Lo que quería intentar Me dio un dispositivo Para que me ayudase Un artilugio parapsicológico Lo fabricó Morgan Algunos de los componentes Me superan Otra vez el mismo sueño Hay algo Que va mal En esta estación Los tifón como a la Dianon, tío Aquí Con nosotros Pero Ahora tengo alucinaciones No hay duda Ok Intenté Abrir la taquilla Pero no pude recordar Nuestro aniversario Y Por un momento Incluso su nombre Se me escapaba Su nombre Si un día Me despierto Y no puedo recordar El trabajo que hago Se lo tengo que dar Todo a Morgan Él sabrá Qué hacer con ello Pues no me has dado Una mierda A Calvino Primera prueba Los electrodos anteriores Se sobrecalentaron Tras seis segundos Pero Lo juro Hubo un momento La vi de nuevo El día en que nos conocimos En la costa Amalfi Su vestido de playa De color limón Mi clorinda Para mierda Esto lo vamos a hacer Modo clásico Modo super clásico Lo siento por la parte De encontrar el código Que probablemente Este en alguna zona Muy fácil de encontrar Pero Para eso somos Los mega hackers Tarjeta de circuitos Kit Y tres neuromods Neuromods Me parecen muy importantes Era 2305 Como el aliado Me cago en mi vida Bueno Quería hackear ¿Vale? Caja fuerte de Calvino De hecho A ver En datos No En investigación No En códigos La caja fuerte de Calvino Bueno Mayo Claro Porque es en inglés Vale Datos Lo que sí me gustaría Es encontrar Los malditos No Ni lo siento Ni hostias Sí Daniel la lió Mandó a tomar por culo A Abby Entonces tenemos Mapa de Sablazo Mapa de Rosaline También tengo el mapa Entonces De Hording Baffle Sótano 2 Pero claro Tengo que mirar En todos los mapas Esto lo voy a hacer Fuera Pero me falta Vamos a ver En objetivos No Esto Eh Fijar como inactivo Este lo voy a quitar Es que no quiero Es que no quiero hacerlo Quiero quitarlo Pero bueno Zachary West Ya sabemos donde está Eh Caza del tesoro Encontramos los mapas Nos falta el de Daniel Pero el de Daniel No me queda claro Donde hostias está Quiero Antes de cerrar esto Poltergeist No quería hacer No quería reparar el traje Pero bueno Tengo 25 kits De reparación de traje Creo que me lo puedo permitir Eh Igual que esto No lo he No lo he Al final no lo he Escaneado Pero bueno Malaya Falls Transcribe de Malaya Oficial Falls Malaya Malaya Pero es Malaya Necesito saber Si puedo confiarte Un asunto De vigilancia Ah Si Por supuesto Señor Es solo que Por lo general No puedo hacer Algo así Sin el consentimiento De la jefa Elasar De recursos humanos Y de otro director Todos ellos Responden ante mi Malaya Si Señor Comprendo Quiero que no pierdas De vista Analís Gallegos Los sitios A los que va Sus horarios Sus visitas Lo registraré Todo en el Ordenador De seguridad Bien Envíeme un informe Al final de la semana Si señor Alex 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 ¿Cómo está Alex Metido en todos Los fregados Hoja de personaje Ah Este es el La cápsula De Emma Si He visto He visto Lo de Sky Ahí Que es la que Tocaba con Daniel Vamos a abrir Esto Iris ¿Cómo abro La cápsula De Iris Bueno Vamos a ver Hostia ¿Cuál era esta? Aquí Hola mamá He estado teniendo pesadillas Desde que te fuiste El doctor Preston Dijo que debería dibujarlas Y que eso me ayudaría De que desaparecieran Espero que te guste mi dibujo Y vuelvas pronto a casa Te quiero Cody ¿Y el niño ya soñaba Con la pesadilla? What the fuck Espera que he encontrado ¿Dónde estaba Sky? Aquí atrás Taquillas Munición Siempre está bien Analiz gallegos No puedo coger nada ahí Tengo que ponerme Tranquilamente A ver cosas Si esto es lo de Sky Vamos a ver el Transcribe No puedo creer Que te pusieras Un neuromod Para el circo Que montó Alex En el tulipán ¿Estás de broma? Siempre he querido Tocar un instrumento Pero nunca he tenido tiempo Es tan Es como si pudiera Ver la partitura En mi cabeza Me siento como si Llevara haciendo esto Desde los 7 años Además Vas a estar conmigo En el escenario Solo para cogerte Si de repente Te desplomas Y solo Si no me impides Dar un puñetazo A Alex Y bebo demasiado Joder Daniel es súper protagonista Tiene un montón De Transcribes ¿Y este? ¿Y este? ¿Estás lista para recibir tus instrucciones, señorita? Mejor que esto no nos mete en un lío Al menos no en uno grande Primero debes ir al árbol donde tallamos nuestras iniciales ¿Y si me topo con Julian Howard? Corre con todas tus fuerzas A Julian el ogro no le gusta que la gente toque sus árboles Ni su fruta Probablemente sería menos gruñón Bueno Debajo de una piedra encontrarás una tarjeta de acceso mágica Esta tarjeta de acceso abrirá todo lo que tu corazón desea Ah Bueno No necesito una tarjeta para eso Y no te preocupes por el trabajo Mijaila dijo que podías tomarte un turno más por ser tu cumpleaños Anda Pues ahora voy a coger la Andrés está llegado el paquete Ver la excepción Si no estoy aquí el código de la puerta es 5881 Si no soy Zanaz Yo tampoco La sala del correo He hackeado todo Encuentro el árbol con las iniciales en el arboreto Oh, curiosísimo Vale, vale Joder, cuantas cosas, tío A tomar por culo la lámpara Vale, quiero encontrar Estoy rayadísimo porque no encuentro lo de Lo de Daniel, tío El El mapa del tesoro de Daniel Pero bueno Uh, ha habido una brecha al exterior aquí Pero un hostión, eh Un hostión de padre muy señor mío Vale Hemos visto que esto es Ok Vale Pero claro Esto no me va a salir, ¿verdad? En lo del mapa del tesoro No me sale Donde encontrar Vale, lo buscaré Lo pensaré Por favor no me deis pistas Voy a intentar hacerlo de todas maneras Eh Para que cuando veáis esto Probablemente grabaré antes El El otro Y así lo tendré preparado Porque tengo ganas de saber Lo normal es que estuviese Y ya tendremos que cortar el El episodio de hoy Lo normal es que estuviese En el En el cuarto de Daniel Pero no entiendo Cómo no está ¿Qué cojones Hacía Ivy aquí dentro? Se puede ser abracolado Sin darse cuenta ¿Dónde está El mapa del tesoro? De Daniel Porque no está en archivos Que es lo que me ha rayado Tela Ni en mails Bueno aquí dice Cazar el tesoro Pero es que no sale Hostia Le he dado sin querer Otra vez Maravilloso Algún día no le daré Al botón derecho Vale No solamente tengo que buscar El mapa del tesoro de Daniel Que no tengo ni a dónde está Sino que Tengo que ver a dónde lleva Pero bueno Esta parte al menos La hemos explorado Y ahora quedaría Esta otra parte Que no es Que no es pequeña tampoco De los otros camarotes De la tripulación Pero bueno Lo vamos a dejar aquí Por ahora Lo vamos a dejar Espero que os haya gustado El capítulo de hoy Terminaremos de buscar El tesoro Y todo esto Pero por lo pronto Ya tenemos El archivo de audio De la voz de Daniel Para poder acceder A los archivos Así que Hemos avanzado En la historia principal Y nos quedan también Pues unas cuantas cosillas Por hacer Tenemos que ir al arboreto A encontrar Esto se lo quito Este rastreador personal Quiero quitarlo Quiero cancelarlo Cancela No quiero Quiero que lo quites Bueno ya Ahora lo haré Y quizás lo puedo hacer Desde el Desde la El ordenador de seguridad Y bueno Tenemos unas cuantas cosas Que hacer todavía Pero Bastante Bastante interesante Me está encantando Ahora mismo El Todo el juego Como vamos Como desde el principio Así que Nada lo dicho Espero que Que os guste Que os haya gustado El episodio Y ya sabéis Que si os ha gustado Agradecería que dejáis un me gusta Compartáis el vídeo Dejáis un comentario Y os suscribáis Si no estáis suscritos Todo eso ayuda un montón Al canal Así que gracias por hacerlo Y acordaos de que hago directos en Twitch De lunes a viernes En twitch.tv Barra Karmadoc Lunes, miércoles y viernes A partir de 10 de la noche Y martes y jueves A partir de 6 de la tarde En horario prinsular español Lo central europeo Que es lo mismo Cuando no esté En esos horarios O sea Cuando esté online Fuera de esos horarios Me podéis seguir en Twitter Abajo en la descripción Tenéis mi cuenta Y así Os enteráis cuando estoy en directo Nada más por ahora Espero que seáis muy felices Que tengáis muy buen resto de día Y nos vemos En el siguiente vídeo Hasta entonces Chao Chao Chao